Manu Vaqueiro, una vez que finalizó sus estudios de bachillerato, ingresó en la Universidad Complutense de Madrid donde se licenció en Derecho. A pesar de trabajar durante un año en este campo, Vaqueiro decidió probar suerte en el mundo de la interpretación. Para ello reemprendió los estudios. Entre 2000 y 2004 asistió a clases para actores en el estudio de Eduardo Recavarren que completó, con un seminario de voz con Raquel Pérez, 2003, otro de improvisación con la misma profesional acompañada de Natalie Pinot, un curso de cuerpo con Jesús Amate y un seminario de interpretación en Reino Unido en The Seville Drama School. Mientras concluía esa formación se ganaba la vida con trabajos de producción que compaginaba con su carrera como actor, gracias a su conversión en rostro familiar de la pequeña pantalla. Vaqueiro ha podido participar en campañas de moda para el suplemento del periódico El País, y participar en cortometrajes con fines benéficos como Busco, 2005.